¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. El día de hoy tenemos un vídeo muy particular. ¿Por qué? ¡Porque me le pidió Anto! Dice, mira, quiero a este grupo porque son una barbaridad, son lo mejor... Le contaba Anto, que son lo mejor de Chile. En balada romántica. Así que vamos a escuchar. Si ellos son, mirá lo que te digo. ¡Natalino! ¡Bravo! La canción se llama Mírame. Vamos a ver de qué se trata este grupo, trío, cuarteto, no sé qué ser. Creo que es un cuarteto, no sé. Vamos a ver de qué se trata. Voy a escucharlos por primera vez y me encanta. Gracias a Anto. Yo conocí un montón de artistas chilenos y se los agradezco a Anto de todo corazón porque jamás hubiera llegado a este tipo de artistas tan geniales, jamás. Así que, bueno, antes que nada, si les gusta el contenido, suscríbanse al canal. Comenten el vídeo, compartan el vídeo, pónganle me gusta al vídeo. Todo esto es gratis y nos ayuda muchísimo al crecimiento del canal y te lo agradecemos de todo corazón. ¿Arrancamos? ¡Ay, por favor, quiero escuchar a Natalino! Me contaban que antes se llamaba La P. Es medio raro que se llaman La P, La P. Claro, pues ahí es el campeón de Natalino, que es el nombre del cantante, es el apellido del cantante. Mirá toda la información que tengo. Cristian se llama. Así que bueno. ¡Vamos! ¡Vamos a escuchar Mírame! ¡Vamos! Otra vez tú y yo, en la misma habitación, clara la intención, nuestros cuerpos en calor. ¡Uy! ¡Qué linda emisión vocal! Espectacular lo que estoy escuchando, ¿eh? Muy bueno, con pocos acordes ya te das cuenta cómo viene la mano. Muy bien, emitida la voz, a media voz, tranquilo, tranquilo, voz de pecho. Sigamos. Pasó ahí a voz mixta, espectacular, espectacular. ¡Qué sonido que tienen! ¡Espectacular! ¡Qué barbaridad! Una noche más, donde todo va a pasar. Márcase en tu piel, que seguro dejaré. ¡Ven! Un poco más de cuidado también. Vamos a aparecer con un coso acá. Claro, un chuponete, por favor. Hay que cuidarse un poco. Beberé toda tu miel, sentiré. Tu fuego de mujer. ¿Qué me sucedió? Muy bueno, muy bueno. Me contaba Anto que los chicos también hay que... Por favor. Natalino a Viña del Mar. ¡Veinte, veinticinco! ¡Por favor también! No sé cómo es el hashtag. ¿Por qué no se comunicó ningún este club de fans de los chicos de Natalino? Eh... ¿Arroba? No. ¿Cómo se llama esto? Hashtag Natalino a Viña veinte, veinticinco. Toma, te lo mandé. Por favor, hay que escribir ese hashtag por todos lados. Por favor, por todos lados. Que te miro y siento amor. Un perdón. ¡Uy! Se puso acá. Perdóname. Esa O es un... Mirá, un monumento a la O. Espectacular lo que estoy escuchando, eh. ¡Qué voz! No lo busqué. Solo sé que me enamoré. ¡Qué sé yo! ¡Puede pasar! ¡Puede pasar! ¡El video! ¡Qué sé yo! Mírame y dime si esto no es amor. ¡Ay! No, me morí, me morí. ¡Qué espectacular! Pasó a voz mixta. Perfecto, perfecto. Y bueno, algunas cosas con volumen espectacular. Que me callo la boca. Secreto profesional. Espectacular lo que estoy escuchando en la parte vocal. Artística. No te puedo explicar. Es espectacular. Ustedes saben bien. La calidad de la composición y del sonido. Voy noche tras noche buscando tu olor. Queriendo sentir tu calor. Queriendo sentir tu calor. Eso. Eso. Esto, claro, con razón le va a quedar la marca. La está revoliendo por todos lados. Claro. Toda machucada me la va a dejar a la chica. Toda machucada. Pidiéndonos al corazón. Voz mixta. Si eso me lo querés hacer en voz de pecho te dio casi un castañazo. Porque hay gente que dice voz de pecho. No, espectacular. Voz mixta lo que está haciendo este muchacho. Cristian. Es espectacular. Pasó falsete con escape de aire. Tomá. Mirá. No, no. Es espectacular. Otra noche más. Otra. Se viene la vuelta otra vez. Esta chica es insaciable también. Ay. Bueno. No. En la misma habitación. Hay una razón. Que no entiende al corazón. Y no existe explicación que pasará. Ya sabemos que pasará. Ya lo sabemos todo que pasará. Le va a dar por todo lado. Pum, pum. Por todo lado. Ya no hay vuelta atrás. ¿Qué me sucedió? Que te miro y siento amor Perdón Ay, Isao, ay, adoré Espectacular, brillante, linda, agradable Justa, justa para ese tipo de canción Ay, adoré No lo busqué Solo sé Que me enamoré Mírame Muy bueno, ay, Natalino Y dime si esto no es amor Voy noche tras noche buscando tu olor Querele despacito porque este le va con todo Y me la va a dejar toda abarcada la chica Ay, qué haces Puede pasar, y seguro Porque ya lo dijo en la canción Natalino Ya conoce la historia Mírame Bárbaro, espectacular Espectacular Ya sé que es prohibido hablar de amor Jugamos con fuego quemándonos Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno, ay, Natalino Brindiendonos al corazón Ay, qué apurada Que eso se me sienta ahora Que estoy corriendo Y baja el zapato también ahí Por favor, ay Qué apurada que va Qué apurada que va Espectacular el sonido No, no se puede creer Ay, me dejó con la intriga la chica Mírame 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 Qué buena canción No lo puedo creer Natalino Señores Qué trío No, no, adoré Adoré Se fue la otra Pensando que la cosa Claro, la cenicienta Se fue a las doce Corriendo Se fue Por favor Ay, disfrutá Ay, mirá Me pongo loco Así que bueno Si les gusta el contenido Suscríbanse Eso ya les dije antes Pero les dije a mis redes sociales Donde Aquí Estas Son mis redes sociales Para que me sigan ahí Y sepan cuando subo un video Porque la campanita No la avisa a nadie Entonces Me sigues en Twitter Ex TikTok Y ahí te aparece Adri Bachet Subió un video Ay Clica ahí Y lo ves Lo compartes Y comienza la rueda otra vez Así que bueno Estoy feliz 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 Porque conocí a esta gente Maravillosa Natalino Un trío espectacular Gracias santo Obviamente Chicos Les mando besos Enorme Enorme Y Nos vemos la próxima Si Dios quiere Chao 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 Chao